No cuesta nada soñar, yo prefiero seguir despierto Quizá no todo es perfecto, pero siempre ando dispuesto Certero y siempre seguro, yo me distingo del resto No digo que soy muy bueno, solo vengo y lo demuestro y lo sé Pero no vengo a justificar mis acciones Preferí ser ese vago que no sigue condiciones Pero sigo siendo el mismo y tengo varias versiones El que escucha, el que rapea, el que produce, el que compone Oye, aquí se vive real, no se aparenta Te rifas con lo que tienes y la armacer es bien verga Acostúmbrate y no creas todo lo que la gente cuenta Hasta el más traicionero puede estar sentado en tu mesa Tú lo sabes, el mundo está lleno de falsedades La misma mierda se presta en distintas sociedades La ley sabe quiénes son los verdaderos criminales Y hasta la vida y la muerte aquí resultan negociables No cuesta nada la vida Pero hay que saber vivirla Disfrutando cada día Ya no estás aquí pero jamás se olvida No cuesta nada la vida Pero hay que saber vivirla Disfrutando cada día Y ahora póngale al vapor que todo se termina Vivir así es un decir más que escribir Es un festín, un arlequín, un mundo gris en busca de un mic Y diluir cada sentir un lápiz y escribir Esta es la dosis pa' todo el país Tú me ves tranqui todo daddy con las yankees Comiendo taquis, maquis y rolando en el mariz Cuando grabamos es por gusto no por compromis Así sale en un vida capelao en un frizz Si sale en six la compongo con acento Fui tan hambriento lleno y ahora vengo por el resto Cresco a mi ritmo y si no te presto Rimas bien duras y tóxicas de asbesto Soy tan sencillo al igual algo complejo Soy el viejo con reflejos y a ninguno me asemejo En el espejo dejo no me quejo de un consejo Acostumbrado a darlo todo en las barras de estos versos No cuesta nada la vida Pero hay que saber vivirla Disfrutando cada día No cuesta nada la vida Pero hay que saber vivirla Disfrutando cada día Y ahora póngale al vapor que todo se termina Bajado de subida loco nada me derriba Lo perdimos de la vida la tormenta está prendida Mira ahora a ti te toca Saludos pa' la flota viva la vida loca Guacha te controla no más rola la trola Y disfruta de tu viaje Que aquí el que pierde es el que carga el coraje Voy sin equipaje disfrutando de la vida Si no sabes que un amar aquí son la movida Tres vidas diferentes que parecen una misma Tú súbelas al exterior que se pude la vecina Que en la vida nada cuesta Duplica la apuesta Y si ya lo ves No más prende la llesta Digan lo que digan Sabes nada afecta Eres el maestro De esta gran orquesta No existe reversa Pa' todo lo que quiero Y si te ves aquí Es que tú eres un guerrero No cuesta nada la vida Pero hay que saber vivirla Disfrutando cada día No cuesta nada la vida Pero hay que saber vivirla Disfrutando cada día Y ahora por qué alemán Porque esto no se termina ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.